Amor mone y amor menechi Tu mi bon puy amor, adi amor, manona Oh, tu mi jana un da, jana un nalipi Oh, tu mi mar divene re, shadhana o mongure Tu mi jana un da, oh tu mi jana un da, jana un nalipi Oh, tu mi mar divene re, shadhana o mongure ¿Qué es lo que te ha visto? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!